¿Dónde están? Yo le he disparado y le he dado ¿Dónde están? Yo le he disparado y le da raro ¿Dónde yo? Ahí está ¡¿Dónde está?! ¡Por menudo! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Que no revivan! ¡Que no revivan! ¡Disparadlo! Me muero, me muero Yo muero Cuando llegue a un lagarto está mal Están reivindando, están reivindando, un gran montón de cosas, eh Lo he matado, a ese no lo reviven Me ha matado, tío, me ha matado, me ha matado No lo veo, tío Me ha matado, me también, tío Ha caído, ha caído, está muerto He matado al pajero He rematado, he rematado Coge el arma, lo tienes detrás, el arma ¿Tú de un pin has caído o sí del todo? Sí, 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 llevo muerto del todo, tío, me ha reventado Y eso que le he atinado un par de buenas ¿Qué? ¿La puerta por qué no abre? Poneme un saco, porfa, si tenéis para ahí ¿Por qué no abre la puerta? Tu puerta se está abierta No, a mí me sale que está cerrada ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién tiene chulé? No hay puerta, tío Pues hazme... Puedes, yo quiero subir, tío Oye, poneme un saco Ya voy, ya voy Yo no puedo, eh... Ah, sí, sí puedo, estoy dentro de casa Estos tienen C4s o movidas Eh... C4s no, pero tienen... cosillas Me voy a morir otra vez ¿Dónde estás? Pues venir y cogerle las armas y todo Que frío, tío, si me ha matado Pero si te ha revivido Ya, pero que me estoy muriendo de frío Pues entra en casa y... haz cosas Entra en la casa Bueno, ¿tienes el building? Sí, está aquí Y bebe agua No voy a morir, tío Vea mejor No voy a morir Bebe agua Tenemos el building, vale Vale Vale, pues dejarme... hacerme aquí un... Agua, no voy O algo y unos suelos Me voy a morir, tío Para poder subir... Joder Entrar en casa Nos hacemos un campfire Hay carne, llevaban... Yo tengo 20 de carne de ellos Haceros vendas Muy fácil Me voy a ponerle un saco Puedes ponerle un saco a este Pues hacerle, ya... No, venga, ya lo hago yo José Lu, ¿me puedes construir aquí? ¿Cuál? Aquí fuera, que tengo que subir Yo el building no... Yo el building no lo tengo y estoy muerto Que lo sepáis Que me voy a morir ya ¿Pero no tienes madera? Es un campfire, tío Es el confort y no te mueres Vaya ¿Pero qué quieres construir? Que quiero subir... Es que no puedo pasar por la puerta Una hogarra, tío Una hogarra la puedes hacer fuera No falta nada En el building Pero... ¿por qué no me subes, José Lu? Porque no tengo madera Tío, lo tengo, tío Vale, ya... Ya estoy autorizado Madera, madera, que madera ¿Dónde está el que se está muriendo? Tío, pero aquí... ¿Abajo? Toma Toma A ver, que te los pide muere Uy, vaya... ¿Dónde está los dos pavos? ¿Y a mí? No puedo tirarte comida, tío ¿Me llego dónde? Ah, es el que he puesto Espera, a ver... Es que yo veo una puerta que no hay... Eso es comida ¿Qué es el problema? ¿Dónde vais? Ah, para entrar... Que no puedo... Ya, ya... Es el mítico low Tiene un montón de... ¿De cosas? Tiene un montón de madera, tío A tope Sí, tío... Estoy haciendo... Un campfire a este hombre Para que no muera Si tengo una aquí ¿La quieres? Ah... Pues lo estaba haciendo yo uno Tíramelo, tíramelo Que te lo pongo No puedo estar a todo, eh Estoy haciéndole un campfire Haciendo un saco Le estoy dando del comer Légase la mano, tío Ahí, ahí está Ahí está Han quedado sin bazocas, eh ¿Dónde se nos jodido el tema? Te estoy poniendo el saco ya Que esta gente es la hostia, tío Eh... Estad atentos porque tus foes vendrán, seguramente Venga, raideo, se llama Ya lo tienes Esa es la polla, ma... Hostia, me estoy muriendo yo también Ahora que pienso Vamos a entrar dentro de la casa que yo no hubiera Voy a lutear mi cuerpo, chaval No puedo salir ahora, tío Pues así con el frejito que hace te va a dar Ey, ¿por qué veo yo la puerta, tío? ¿Por qué me empiezan a dar por culo otra vez? Ah, si no tengo nada que... ¿Tu cuerpo dónde está, dumping? Por ahí, al lado de la casa, por aquí abajo ¿No hay comida por ahí, eh? No Yo me la han pinchado todo aquí No tengo nada de comida Es que no tengo hueco, si no te iba por cosas, tío Toma, espera, toma, dumping Tiro, rola, me tiro Toma, coge esto, coge esto Y ropa se la robamos hasta peña igual, ¿no? De mientras, hasta ahí Aquí hay carne sin hacer, eh Aquí está el pavo, aquí No sé qué El pavo me he caído Eh, eh, me he llevado Toma, tiro comida José Lu, José Lu, ven a lutear, porfa ¿Dónde estás? ¿Y tú qué? ¿No te luteas? No, porque estoy muerto Yo estoy sin ropa, me voy a morir de frío Toma, que te tiro yo cosas desde aquí arriba ¿Dónde estás? Ah, estás ahí abajo Dispara yo, eh Están cayendo los saquitos, ¿no? Sí, sí, lo estoy cogiendo Este... ¿Por qué no te pones ropa? Toma, te tiro ropa Si, se la estoy tirando yo Es que no me da tiempo a coger y poner Coge lo todo y lo pones No se va a escoger, tío No hay que dejar, ni que mierdas Flechas, venga, te tiro flechas 5.000 de piedra lleva el cajón este, tío Ya, las he dejado yo, ¿por qué no me entraban? Tía El rojo vive aquí al lado, eh El rojo ese Al que hemos matado El que hemos matado El vamos a rodear, está solo Estoy tirando todas las cosas Tenemos todas las granadas estas Hola, ¿cuántas cajas, tío? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y todas como de lo que Pero alguien me ha looteado mi cuerpo muerto, ¿no? Si te estoy tirando cosas para que vayas a lootearte a ti mismo, tío Lo estoy yendo, pero es que no lo veo, porque no me han descuartizado Que lo van a descuartizar, sí, sí Yo te he cogido ropa No te lo he disparado de aquí No, no, no te lo he disparado ¿Estás al lado de...? No está ¿No está tu cuerpo? No está, no está Estaba aquí Estaba ahí, ya te digo Estaba aquí tu cuerpo Pues aquí nadie ha descuartizado nada, si no habría sonado No, no, estaba ahí, delante de... la esta Do...